Niña, cuelga ese teléfono. ¿Qué es lo que necesitas que haga? Por favor, ya bájale. No estoy hablando contigo. Esto es algo entre ella y yo. Pues eso, es entre tú y yo. Que me digas qué es lo que necesitas. Deja de ver a Gustavo. ¡Ay, qué pretendes! Que regreses a la casa y que dejes de ver a esta cualquiera. ¡Es muy simple! No le hagas caso, por favor. No vamos a entrar en sus juegos. Gustavo no va a vivir conmigo, no te preocupes. Ya se va. ¿Qué estás haciendo? Perfecto. Ya lo oyeron. Tienen de dos. O se dejan de ver y vuelves a la casa, o la corren. Solo así lo puedes conseguir, niña. ¿Qué fue eso? Yo cuido mi trabajo y tú te vas. Te vas. Esto es muy difícil para mí. Señora, yo lo entiendo. Pero usted mismo me acaba de decir que hay que hacer justicia. Entiendo que el procedimiento de la doctora puede ser un poco engorroso, pero es necesario. Y se lo juro que es breve. Acompáñeme. Está bien. Vega, necesito que me ayudes. La estúpida de Elena está poniendo una denuncia en mi contra. No, 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 no. Ya sabes que está loca. Está alegando que yo la violé. Por favor. No seas idiota. Tú sabes que yo sería incapaz de hacer eso. Quiero que lo arregles de inmediato y detengas esa denuncia. Lo que necesita Elena es una lección. Ya estoy harto de que se quiera pasar de lista conmigo. Vamos a ver si es tan valiente como dice. Necesito que me consigas un video de ella. En la forma en que... Sí, por eso. No, no, no. No puede ser. No puede ser que me esté haciendo esto a mí. No puede ser. Pero no les voy a dejar el camino libre. No les voy a dejar el camino libre, ¿no? Muchas felicidades, señora. Ya me dijeron que fue una niña. Gracias, gracias, Luisa. Oiga, va a decir que soy una metiche, pero ¿a qué debemos el honor de su visita? Para empezar, no es visita. Yo vivo aquí. No tengo por qué darte explicaciones, niña. Ahora vete, ¿eh? Estoy arreglando la maleta de mi hija porque ya la van a dar de alta muy, muy pronto. Pues me disculpa, pero a mí nadie me ha dado esa información. Digo, es que si se viene usted con su niña, pues como que ya somos muchos en esta casa, ¿no? No me importa lo que digas. Yo tengo todo el derecho de estar en esta casa. ¿Qué no sabes que mi hija es una sirenio? Ay, mire, pues será lo que sea, pero yo no le creo. No me digas. ¿De verdad? No me importa lo que piense una sirvienta como tú. Pero de cualquier forma, todo mundo se va a dar cuenta que cuando lleguen los resultados de ADN, mi hija es una sirenio. No va a quedar duda. Hazme un gran favor, ¿sí? Lárgate de aquí. Si me cae que no saben apreciar la amistad ni el talento. Me van a ver, se van a arrepentir de haberme hecho... Hola, Chucho. Qué bueno que te encuentro. Estaba buscándote porque necesito hablar contigo. Güera, qué bueno que llegas. ¿Qué te pasa? Es que no es justo, güera. ¿Qué? No sabes lo de Pedro, ¿verdad? No. ¿Qué le pasó a Pedro? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la niña? Bien, hablé con el doctor Fernández y me dijo que esté estable. Ojalá que siga así para que no nos vuelva a sacar otro susto. No nos vuelva a sacar otro susto. ¿Te refieres a Casandra y a ti? No, no, no. Me refiero a ti y a mí. Mira, Corena, de verdad yo también estoy tan confundido, tan, tan cansado de toda esta situación de Casandra. Pero... Pero lo que está pasando con mi bebé es algo que es una realidad y yo... yo no te quería lastimar. Lo último que quería era lastimarte. No, yo tampoco quería que pasara esto, evidentemente. Yo estoy tratando de tomar las cosas con responsabilidad y no lastimarte más. Perdóname, de verdad. Es que tampoco se trata de que me pidas perdón cada vez que me ves. A mí me duele muchísimo esta situación. O sea, es difícil y más difícil va a ser si es que esa niña es tuya. Morena, las cosas, la situación que... Yo sé que la niña no tiene la culpa. Por supuesto que no tiene. Eso es lo que más me duele. Por supuesto que no tiene la culpa. Imagínate yo cómo me siento. Yo me pongo a pensar si esa niña resulta... resulta a mi hija, no la voy a poder dejar desamparada. Nunca me lo perdonaría. Jamás. Lo perdimos, güera. Lo perdimos para siempre. ¿Cómo que lo perdimos, Chucho? No me digas eso. Lo siento mucho. Era mi amigo, era mi amigo y todo fue esto por una traición, todo por una traición y horrible, horrible. Ay, Dios mío, lo siento y... Y bueno, ¿y Leo ya lo sabe? No, pues ¿quién quieres que todo el mundo se entere de que fracasé como representante? Pues tampoco. ¿Cómo? ¿Eso qué tiene que ver con esto? No sé de qué hablas. A ver, dime, ¿de qué hablas tú? Pues de don Pedro, Chucho. ¿Qué no me acabas de decir que está muerto? ¿Se murió Pedro? ¡Acabas de decírmelo! A ver, Jesús, ya, en serio, ¿qué es lo que pasa? No te entiendo. No, no, ya te entendí. No, fue una confusión. Mira, ya sabiendo que no está muerto don Pedro, o ese señor, quiero que sepas que va a grabar su disco y ahora sí lo va a grabar en grande. Y qué bueno, pues, qué bueno por él, ¿no? Eso era lo que tanto quería. Sí, la idea está padre, pero la cosa es que a mí ya me sacaron de la jugada. ¿Sí te das cuenta? Fíjate, no soy un buen representante, ¿no? Ahora, ahora ya por eso tampoco vas a ser un buen policía y tampoco vas a ser un buen futuro marido. Mira, hablando de esto, yo lo que vengo a pedirte es que que saques tus cosas de mi casa. ¿Por qué? ¿Te estorban o qué? Porque... Ay, pues, porque no es de buena suerte tener cosas viejas y feas, arrumbadas, en donde es tu espacio, en donde vives. ¿No? Por eso. Pues, todavía sirven. Además, ya surcí ahí. Pero... ¿Cómo que de mala suerte? Chucho, por favor, necesito que la saques. Pues, te estás pasando de mala onda, ¿eh? Pero bueno, trata, otra, bueno, no te preocupes, yo paso por ahí un día de estos. Si quieres, me puedo quedar a dormir ahí y luego ya me llevo las cosas. No, Chucho. ¿Qué? Es que eso es lo que quiero que entiendas, que yo no voy a regresar contigo hasta que no vea que cambias de actitud y que... y que te conviertes en un hombre maduro, sensible y comprensivo conmigo. Ya me voy, es hora todo. Bueno, pues ahora sí ya, ¿a qué horas pasa el perro? A ver, pájaro, échame lo tuyo. Lo más importante es que estemos juntos y te doy las gracias por apoyarme, por estar conmigo. Mi amor, ¿te acuerdas lo que nos dijo la abuela de que tú y yo no somos primos? Sí. Ok, eso pensando, ¿no? Ya se comprobó que Flavio es tu padre biológico, ¿no? Y también se comprobó que Aldo es mi padre biológico, lo que significa que alguno de los dos no es hijo biológico de doña Josefina. ¡Alguno de los dos es adoptado! ¿Has pensado en eso? Sí, claro que he pensado en eso, me lo he pensado pensando en eso todo el tiempo, pero si la abuela no lo quiso decir es por algo, pero sería... Pues yo necesito saber cuál es la verdad. Sí, yo sé, pero no es tan fácil de ganar diciendo verdades que lastimen a la gente. Si la abuela se lo quiso guardar, debemos respetar su decisión. Ok, ok, tal vez podemos respetar su decisión. Si ella no quiere hablar está bien, pero eso no quiere decir que no podemos averiguarlo por nuestra cuenta. No, 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 yo creo que lo mejor es dejar las cosas por el momento así. Pues yo sí quiero saber la verdad. ¿O qué? ¿Quieres que tu hijo crezca pensando que tú y yo somos primos? No, por supuesto que no, jamás quisiera eso, pero hay que dejar que pase el tiempo y en su momento lo vamos a saber cuando la abuela nos lo quiera decir y obviamente... Pues a mí también me gustaría conocer la verdad. Leo, ¿qué hace esta zorra en esta casa y encima enterándose de todo de lo que estamos hablando? No sé, no sé, ¿no entendiste que no te quiero en esta casa? Oye, no me hablen así, tranquilícense. Escuché de casualidad, yo no vine aquí a molestarlos. Pero bueno, eso del secretito de la abuela está como muy fuerte, ¿no? Eso no es asunto tuyo, es cosa de familia, ¿sí? Pues eso, asunto de familia me importa y me importa mucho. ¿A ti qué te importa la familia? Que sí me importa, ¿entiendes? ¿Te importa? Sí. ¿Cómo por qué? Como porque tu abuelita tiene varios secretitos, no nada más este. Y yo creo que va siendo hora de que se enteren de que Lucio tampoco era hijo biológico de doña Josefina. Tal vez ninguno de los dos sea un sirenio.